que le mandamos un beso grande e insistimos si podés mirte a vez en cuando a dedicarnos el look se agradece porque además nos potencia, nos sirve y nosotros somos muy de subirnos a lo que nos conviene siempre tenemos una carrera que bonito el vestido que tengo hoy es un vestido azul noche íntegramente bordado con cristales y plumas ¿de divino? divino, chiqui, huele y ara, divino que cinturita miren los anillos que bonitos, preciosos divinos los aros divinos también ahora, ahora, ahora la pulsera preciosa bueno, ahí estaba Mirta Juana obtuvo hasta acá 37 puntos perdón, sí, 37 puntos porque 7 le puso fa vamos con la señora Mirta Legrama vamos a arrancar el señor Pucheta ahora al revés vamos a hacer bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de estos diseñadores me parece espectacular y ara, querido Desi los 10 y los sin miedo me parece, admiro me parece tremendo lo que hacen es un 10 10 y aparte el volumen que tiene acá arriba la textura de las lentejuelas cayéndose me parece todo muy lindo bien, en un rato vamos a ir con el señor Fabián Medina Flores Flopi a ver, bueno Mirta es un 10 yo la amo, la admiro, la respeto como todo seguramente el look le voy a poner un 9 no, no 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 por qué un 9 la amo y me trata tan bien cada vez que voy me dice querida no vas a ver más, sabelo no, yo me amo hasta octubre no pizas la mano pero pará a ver, digo solo 9 pollos te voy a decir por qué a ver porque el brillo la pluma me pareció como todo mucho yo estoy llena de brillos igual no puedo decir ni a pero lo hubiese puesto o todo pluma o todo brillo es una apreciación personal pero banco mucho el color y le queda muy bien con el rubio el color ese azul divino bien, 9 en este chicos, 9 igual es un es un puntaje muy alto amor, 9 hasta lo que era 9 da un órgano Mirta fue sin ganas hacer el programa ¿se dieron cuenta? ¿cómo? fue sin ganas sin ganas por Dios, se puso todo espectacular la joyería las plumas el azul que le queda fabuloso pelo, make up nada 10 menos que esto no se puede bien, impecable bueno, y ahora queda hasta acá tiene 29 puntos nuestra amiga y diva Mirta Eranz ¿está? bueno, Mirta es un 10 absoluto pero desde que nació no desde que aparece en la televisión ella es la única que los excesos no es una mala palabra porque se puede exceder de alhajar se puede exceder de brillos puede estar con el overtress puede estar más brillosa de lo que corresponde a la hora del mediodía y mi puntaje es uno menos ¿por qué? porque no es a ella sino es al diseñador porque a mí me parece que la distribución de las plumas no es la que más la beneficia y ella lo salva porque ella es un 10 absoluto perfecto sumó 38 puntos para 38 puntos no, sí 38 y 37 Juana bueno, ganó por un punto Mirta Legrana está bien igual bien, buen puntito no, no, no